Finalizando ya lo que es el año, más allá de alguna ida y venida de lo que fue el comienzo del torneo, pero bueno, en línea general pudimos desarrollar las competencias, se pusieron a desarrollar normalmente y bueno, la verdad que nos encontramos con un fin de año más que positivo y bueno, haciendo en este último tiempo charlando, obviamente que es difícil el tema de las reuniones, ahora está un poco más liberado, pero bueno, queríamos agasajar y bueno, y juntar a toda la familia del fútbol infantil como para seguir generando ese vínculo, fortalecer todo eso que es lo que venimos trayendo, así que bueno, más que importante poder juntar a todos los chicos, poder juntar a todos los profes, los dirigentes y bueno, poder compartir un momento que nunca está de más y bueno, ya finalizando y esperando lo que va a ser muy protito el año entrante, así que bueno, después de esto descansar unos días y ya pensar en lo que va a venir. Decíamos, no fue un año fácil, hubo un parate en el medio, pero sin embargo pudieron continuar, sabemos que no ha sido fácil el tema de inferiores para motivar a los chicos y demás, pero creo que lo terminan de una excelente manera. Sí, la verdad que desde la parte de lo que es la categoría formativa, más allá de que hemos tenido un parate en los primeros meses después de la pretemporada, creo que después se pudo desarrollar normalmente lo que es el torneo de la liga y bueno, creo que después de ese reinicio, esa vuelta, me parece que estábamos con algunas dudas de lo que podía llegar a pasar en cuanto a la cantidad de chicos y bueno, la verdad que hemos iniciado un año con una cierta cantidad de chicos y hemos terminado el año con mucho, con una mayor cantidad de deportistas, así que creo que eso es lo más importante, que el club siga fortaleciendo toda esa área y que bueno, obviamente como siempre decimos, el club se hace con gente y si tenemos poca gente, obviamente nunca vamos a poder crecer y me parece que tenemos un gran acompañamiento de toda la institución y de toda la familia como para que nosotros podamos ir desarrollando la actividad de la mejor manera, más allá de todo lo que ha pasado en el año, así que bueno, la verdad que es muy contento y bueno, esperar a hoy que es el final y bueno, después pensar en lo que puede ser el año que viene. Seguro, en lo estrictamente deportivo también fue un buen año, quizás se destaca la séptima división, pero todas las categorías han tenido un buen año. Sí, sí, con respecto a la parte deportiva, más allá de que una categoría jugó la final de la liga, una terminó segundo, me parece que el balance es más que positivo, hemos podido continuar el trabajo de seguir continuando con la junior como para que los chicos puedan seguir jugando y bueno, me parece que es un inicio, no fue al 100%, pero me parece que las cosas en lo personal, uno está muy contento porque hemos hecho las cosas de la mejor manera y los chicos nos han acompañado, así que la verdad que con muchas ilusiones para lo que viene. También estamos con Lautaro Escaria, quien es referente a lo que tiene que ver con Esculita. Lauti, fue un año difícil, pero creo, y lo hemos visto con las copas que han ganado, fue un año positivo. Hola Vale, ¿cómo andás? Sí, la verdad que, como decía Gonzalo, el parate los afectó mucho a los chicos, pero sin embargo ellos nunca dejaron de venir, nunca dejaron de ir al club, siempre con la mejor, como son ellos, con ese entusiasmo, con esas ganas que te transmiten todos los días. Y como decía también Gonzalo, el club lo hacemos con gente y desde esa parte, la verdad que con Esculita nos vamos muy positivo porque mes a mes se iban sumando muchos chicos y terminamos casi doblando la cifra con la que comenzamos el año. Fundamental que este año, después de lo que ha sido la pandemia, pudieron volver a los encuentros, e incluso también participaron del Valle Sanito. Sí, la verdad que sí, tuvimos una época agitada, ni bien habilitaron todo, eran muchos torneos, lamentablemente no pudimos participar de todo porque había dos o tres encuentros por fin de semana, pero era lo que necesitaban los chicos, era para lo que iban a entrenar los chicos también, como para salir y descontracturar solamente entrenamientos. Y sí, la verdad que en cuanto a lo deportivo, trajimos varias alegrías acá al club. Nauti, felicidades por el gran trabajo realizado y bueno, a descansar y pensar en el 2022 después. Muchísimas gracias, Vale. Bueno Gonzo, me imagino que también, después de lo que ha sido este 2021, agradecimientos finales. Sí, sí, como todo, siempre nosotros de nuestra parte, queda más que agradecer a todos los directivos del club, a todas las subcomisiones, tanto del fútbol mayor como en general la del CIF, la del fútbol mayor, también que ha colaborado muchísimo. Creo que este último año hemos fortalecido mucho el vínculo, en línea general de todo lo que es el fútbol en general del club, y bueno, me parece que estamos bien encaminados y bueno, eso se debe mucho a todo el esfuerzo que todos realizan desde su lado. Así que bueno, agradecer a, como te decía, a toda la institución, a la Asociación Mutual también, que la Mutual colabora muchísimo con nosotros para que en todo lo que estemos necesitando, nos estén apoyando para que los deportistas realicen la actividad de la mejor manera. Así que bueno, agradecerles a todos, a ustedes también por acompañarnos siempre durante todo el año y bueno, espero que nos podamos ver el próximo año.